El reporte de las autoridades es que el ataque fue minutos después de las 4 de la madrugada del miércoles, cuando hombres armados dispararon contra las instalaciones de la Dirección de Sanamiento Básico, en el municipio de Acapulco, las cuales están ubicadas en la avenida Juan N. Álvarez, de la colonia Arroyo Seco, y la colonia Moctezuma. El saldo de la agresión armada fue solo daños por los impactos de bala al portón y la fachada de concreto, además de un cajero automático del Banorte, que resultó destruido por las balas calibre .223, que son de uso para rifles AR-15, las cuales fueron medio centenar de disparos. La cristalería del cajero y la maquinaria que expide dinero en efectivo resultaron dañadas. Desde las 8 de la mañana, el personal de Limpia Municipal inició sus labores con normalidad. No fueron suspendidos los servicios públicos municipales. Enrique Guzmán, Noticiero GDV. Gracias por ver el video. ¡Gracias!